Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este balancín que es un 3 en 1 es de la marca Fisher-Price es un 3 en 1 porque se convierte en columpio, en balancín y en sillita aquí tenemos las 3 partes que podemos usar de aquí empezaría el balancín y de aquí la musiquita va cogiendo velocidad más voz sin voz voy a ponerlo de manera lateral y si os dais cuenta he separado la parte del columpio y he dejado a la derecha la maquita me centro ahora en la maquita, fijaros en los peluches que lleva el textil perfecto ni una bolita en esta postura es balancín vamos la pestañita que está aquí debajo, se quedaría fija así sería como quedaría la estructura del columpio plegado y el balancín aparte pues eso es todo chicos, espero que os guste que os dais cuenta que os dais cuenta me centro de la maquita y el balancín me centro de la maquita